Cuando en 1845 Juan Manuel de Rosas frenó en la vuelta de obligado a la escuadra anglo-francesa que venía a imponernos sus reglas de comercio, estaba defendiendo nuestra soberanía. La misma que nos hizo crear YPF, reclamar por nuestras Islas Malvinas y hasta fabricar acá la vacuna contra el COVID. Una soberanía hecha con el esfuerzo de argentinos y argentinas y que hoy seguimos construyendo cuando peleamos por la soberanía económica para así poder seguir conquistando más soberanías. La alimentaria, la tecnológica, la energética. Todas ellas nos hacen libres porque nos hacen independientes. Por eso a la soberanía hay que defenderla, como en 1845, con la convicción de que Argentina es nuestra. Un y cada día.